Hola, bienvenidos. Soy Karina Noemí Molina y este es mi canal de tejido crochet. En el podrán encontrar fáciles tutoriales sobre puntos, puntillas, flores y otros temas muy interesantes. Los invito a descubrir mis videos y a dejar sus comentarios que con mucho gusto contestaré. Y no se olviden de algo muy importante, suscribirse para recibir las novedades que iré publicando. Muchas gracias.